Ayer la familia de Christian Bach anunció el inesperado fallecimiento de la actriz, noticia que conmocionó a miles de personas. Los famosos dedicaron un especial adiós en redes sociales y tras la emotiva despedida de su familia se ha filtrado una foto inédita de Christian Bach antes de morir. De acuerdo con Grupo Fórmula, en la foto de la publicación se ve a la fallecida actriz bajando de un automóvil y luciendo su espectacular figura que la caracterizaba con unos leggings y una blusa en color negro, además de unas gafas oscuras. Su esposo Humberto Zurita y sus hijos Sebastián y Emiliano le dedicaron tiernos mensajes en sus respectivas cuentas de Instagram, mientras que en la cuenta de la misma Christian Bach la recordaron con una fotografía reciente. Pero una fanpage reveló la imagen inédita de la actriz, justo como se veía antes de morir. En la descripción de la imagen, a su familia agregó, una de las últimas fotos de mi amada y querida Christian Bach, se extrañamos mucho una mujer ejemplar gran esposa y madre, escribieron. La actriz falleció de un paro respiratorio el 26 de febrero, anunciaron sus familiares en un comunicado el pasado jueves.an. ¡Suscríbete al canal!